muy buenas noches y bienvenido a este su podcast de carote hoy de nuevo, hoy de nuevo, no se ríen que los estoy viendo muy buenas noches y bienvenido a este su podcast de categorías menores favoritos la neurona del voleibol hoy tenemos nuestra primera zurda nuestra primera zurda en el podcast y también partícipe de la selección una jugadora que está rompiendo, representando a Caguas Private School y ya tiene un commitment en NCAA y va a estar hablando además de lo que ella espera para esta temporada va a estar hablando un poquito, informando sobre cómo ha sido el proceso todo lo que ha hecho para llegar a una de las metas de muchas y muchos que es poder entrar a el mejor nivel universitario en el deporte del voleibol que es lo que es la NCAA pero nada, no sigamos hablando mucho más aquí está Darío Rodríguez y Gabriela Machín cómo estamos, cómo estamos Corillo, qué es la que hay humba, humba, humba todo activo estamos bien, Gabriela bien, me y ustedes todo bien, aquí ya tú sabes estamos menos nervioso menos nervioso que tú yo no estoy nerviosa yo no estoy nerviosa no estoy nerviosa ok, ok no estamos bien contentos de tenerte aquí en el podcast muchas gracias obviamente para nosotros es un placer poder entrevistar lo que nosotros, verdad siempre hemos dicho estos son los protagonistas del deporte escolar son los verdaderos protagonistas del voleibol no solamente de hoy sino de lo que nosotros vamos a ver de aquí a varios años en las selecciones nacionales en las ligas profesionales y lo que ya son pues los modelos a seguir los role models de esos muchachos que están subiendo las categorías mini, juvenil que miran para arriba y dicen Gabri, yo quiero ser como la Azul así que gracias por darnos la oportunidad de estar hoy y de entrevistarte así y vamos a empezar rápido o sea, cuéntame cómo llegaste al voleibol cómo llegaste al voleibol sinceramente yo lo veía yo veía a mis amigas en la escuela jugarlo y decían yo quiero ser cool yo quiero jugar yo quiero ser como ellas para que ellas más estén y ser parte del grupito así que yo empecé y no lo cogí en serio porque era por eso mismo entonces me sacaron y después estaba aburrida en casa yo desde el tiempo decía quiero jugar al voleibol quiero jugar al voleibol conseguí un equipo que más no podía llevar tarde porque no podía temprano yo practicaba a las 8 de la noche y yo chiquita y eso no es normal para los chiquitos los chiquitos normalmente practican como a las 5 o algo así a las 6 ajá y pues conseguí un equipo donde podía como que empezar y pues ya era cool la pregunta es ¿y ahora? ¿eres cool? ¿eres cool? yo creo que sí yo me creo ¿tú te crees cool? bueno déjame ver ese jacket déjame ver ese jacket déjame ver ese jacket déjame ver ese jacketcito eres cool hay algo de cool ahí algo de cool ahí oye nada y cuéntanos ya que estamos hablando de cómo llegaste a jugar al voleibol sabemos ¿verdad? para los que no saben ella vive en San Lorenzo ¿cómo llega a Caguas Private School? ¿cómo llega a esa gran institución? pues yo jugaba antes en Guaraboli en la liga entonces en mis compañeras de equipo habían dos estudiantes o tres estudiantes hay dos tres compañeras de equipo que son estudiantes de SPS y el coach a través de ella él me vio así que yo lo tenía y él me seguía llamando y yo no lo cogía como que no fue que lo rechace directamente lo llegué a considerar pero rápido que él me dijo no lo acepté así que estuve otro año en otra escuela y después él me siguió contactando porque él veía como que podía mejorar en las manos de él así que después gracias a mis compañeras fue que estoy ahí ¿en qué categoría tú entiendes que despuntaste? como que dijiste espérate aquí fue que de verdad mi nivel de juego aumentó a ser bien competitivo si no me equivoco con 13 y 14 pero todavía sentía me faltaba demasiado y la realidad es que en este season que pasa ahora de club fue que yo sentí que de verdad estaba dando lo mejor de mí brutal brutal y básicamente lo vimos o sea lo vimos cuando jugaste con la selección que hiciste tu excelente trabajo y te felicitamos por eso y nosotros nosotros siempre enfatizamos en en que verdad ustedes son atletas a pesar de que su deporte principal es el voleibol pues ustedes son atletas y pues siempre nos gusta saber un poquito más si tuvieras que jugar otro deporte cuál sería y por qué y cuál es otro deporte que te gusta ver aunque no a lo mejor no seas buena jugándolo o algo así ok pues deporte que jugaría esto es random pero el tenis no sé por qué me gusta el tenis lo llevaba a jugar y de verdad si no estuviera en voleibol me metería al tenis super brutal entonces deporte que me guste ver me gusta ver el baloncesto y me gusta ver la pelota a veces aburrida pero me entretengo a veces y también el fútbol americano me gusta verlo equipo favorito de la pelota puedo mirarlo puedo estar en un negocio sentada y lo veo y me gusta eso es una pregunta eso es una pregunta cargada de odio de Mario o sea él quería él quería usar tu respuesta para atacarme o sea es sencillo siento que no le gusta el mismo yo soy Mets y entonces pues obviamente todo lo que él puede utilizar para atacar a los Mets él lo va a hacer pero yo lo leí rapidito tan pronto te preguntó cuál era tu equipo era por eso y el fútbol americano ¿sigues algún equipo? tampoco la realidad es que esos tres deportes los puedo ver pero puedo estar sentado en un negocio y tú me ves así embobada y me entretengo viéndolo entonces pero no eres como que ha seguido una full exacto ok no es fanática pero sí puede ver el deporte y se lo disfruta super y el soccer ¿puedes verlo? no sé sí que puedo verlo pero prefiero los otros tres ok perfecto perfecto bueno suma Mario nada ya que estamos hablando quiero que me cuentes un poquito de tus sueños deportivos ¿qué sueños tienes en este deporte del voleibol? pues la realidad es que quiero jugar sus deseos jugar superior con un equipo las criollas obviamente Sanmily ahora mismo jugar en el extranjero me gustaría quizás jugar un año para tener la experiencia y pasar los cuatro años allá en la universidad en la NCAA y bueno realmente si tengo que escoger uno de esos ahora mismo sería superior yo siento como que jugar aquí en Puerto Rico y que todas las personas me estén viendo desde Puerto Rico se sentiría brutal y verte y decir nosotros la neurona lo entrevistamos antes de eso antes antes que estuvieran las criollas metiendo 20 por juego nosotros la teníamos ahí mira ya lo dijo aquí iba a llegar ya lo dijo aquí Gabriela parte parte de tu de tu sueño es representar a Puerto Rico o eso es algo que tú pues lo tienes como quien dice ¿verdad? como una segunda alternativa en caso de que ¿verdad? de que quieres darle prioridad quizás al aspecto profesional pero quiero saber cómo te sientes en términos de esa representación de Puerto Rico a nivel competitivo pues sinceramente el área profesional y en educación y todo eso para mí es mi prioridad pero si se me da la oportunidad jamás y nunca lo voy a rechazar eso es algo que no a cualquiera se le da y si me da la oportunidad y me lo ofrecen veo una super y háblanos háblanos de ese aspecto profesional y académico ¿verdad? ¿qué quieres estudiar? ¿qué tienes en mente por ahora? pues tengo en mente estudiar relaciones públicas comunicación en el área de mercadeo super 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 eh te pregunto ¿qué quieres dejarle de ejemplo a esa generación que te está viendo ¿verdad? vamos a poner esa juvenil esa junior esa mini ¿qué quieres dejarle de ejemplo? ¿qué marca? pues a esas nenas pequeñas de mini esas categorías menores en la escuela o en cualquier otra escuela no tiene que ser necesariamente mi institución eh quiero dejarles saber o que noten que hay que trabajar duro yo cuando era de esas nenas pequeñas yo voy a las senior y a las bellas ya están bien duras y sinceramente quiero que vean como que con esfuerzo y quererlo es que uno lo va a lograr y no solamente dentro de cancha con el que tanto que tanto talento tenga cuántos puntos haga si no fuera la comunicación y el buen compañerismo eso para mí es lo más importante una jugadora con buena actitud eso es lo mejor que hay muy bien este en términos de ¿verdad? ya entrando un poquito en lo que es esta temporada que ya está por terminar más o menos estamos ¿verdad? cuando esto salga posiblemente ya comenzó el torneo Buzzer Beater ¿cuáles tú entiendes que fueron tus metas para esta temporada y si sientes que estás alcanzando alguna y si te falta alguna por cumplir durante esta temporada escolar? pues la realidad mi meta principal fue disfrutármelo o sea ha sido disfrutármelo porque en mi último año obviamente es el año que todo el mundo vacilón y eso y eso sonreír todo el tiempo en la cancha y cada punto como si fuera el último y sinceramente lo estoy haciendo otra meta ha sido mejorar yo como jugadora este año es mi primera vez siendo capitana en un equipo y siento que eso me ha ayudado mucho en el liderazgo comunicación y compañerismo y esa otra cosa que puedo decir que le puedo dar check en la lista y otra más pues en el equipo obviamente este año se nos han dado muchas oportunidades a mi equipo de poder ganar equipos que están top 10 y maybe no lo hemos logrado aún pero yo confío en mi equipo y sé que en la copa podemos lograr algo perfecto y qué expectativas tienes para esta copa buzzer beater qué expectativas tienes dónde tú crees que van a llegar cómo usted cree que va a llegar yo sé que mi equipo es capaz de entrar a los mejores 16 esto para entrar sincera o sea hay que hacer realistas para entrar al 8 tenemos que trabajar duro no podemos dormir no tenemos que mantener consistencia todo el tiempo entre juegos eso es lo más importante puedes tener un buen set pero después si los otros dos sets no lo hiciste bien te fuiste obviamente así que yo sé que a los 16 podemos entrar y confío en mi equipo para entrar al 8 también para lo que no han visto ya cuando salga esto habrá salido nuestro análisis nosotros pusimos a Caguas Private como un Dark Horse un equipito que puede tener un cinder en la story y treparse hasta los últimos y se duermen ambos los pusimos ahí parte del análisis que hicimos y de la proyección que dimos del torneo era eso mismo o sea tenemos una Gabriela que tiene mucha experiencia experiencia con selección nacional que es incómoda dentro de la cancha que ataca muy bien siendo zurda este y pues obviamente nosotros pensamos que un día que el equipo venga bien engranado le puede dar un un golpe a cualquiera de los de arriba y ya después de uno ganarle a uno de los de arriba la confianza se crece y pues cualquier cosa es posible correcto mira este cuéntame ¿tienes algún jugador o jugadora que tú admires mucho este mencióname uno puede ser de aquí del Bolívar Superior que me mencionaste que eres fanática de las criollas pero también si tienes algún internacional si es que si es que fuera así pues tengo dos de aquí de Puerto Rico definitivamente Karina Ocasio desde chiquita para mí yo a Karina Ocasio eso es wow y ver ahora ¿vas a ser valenciana? ¿vas a ser valenciana ahora? ¿cómo que valenciana? porque ya la cambiaron de equipo sí no no creo ya fiel me escucha papo para ver si resbalaba pero está bien pero Karina Ocasio la edad que tiene ahora mismo yo siento que ella estuvo en su top después estuvo o menos a Rebechi este año ya volvió y para la edad que ella tiene ella es de las mayores y está haciendo un trabajo brutal yo creo que si Karina escucha esto y dice que tú le estás diciendo que tiene una edad mayor se va a sentir ofendida pero yo sé que no es tu intención esto de allá afuera en Estados Unidos hay una jugadora que se llama Catherine Plummer no sé si han escuchado de ella Plummer ella jugaba en Stanford y es una jugadora que a veces yo puedo sentar a ver videos de ella de YouTube brutal y eso está muy bien cuando uno se pone a ver videos de YouTube ahí no va la parte de ver e imitar y ayuda también a uno a mejorar como atleta en el juego en el partido eso está excelente si es el Bollywood superior masculino o no solamente el femenino el femenino ok ok es una preguntita ahí por si acaso por si acaso mira cuéntanos un poquito ya que estamos hablando verdad queremos saber y yo entiendo mucha gente quiere saber cómo fue ese proceso de verdad que si usted es con mi conmigo de con Youngstown queremos saber cómo se fue ese proceso de reclutamiento cómo fue ese proceso para para Machin pues todo comenzó obviamente informándonos mami yo nos sentábamos todo el tiempo tuvimos reuniones esto nos orientaban mucho como el proceso que tienes que hacer grabarte en los juegos entonces conseguí un scout que me ayudó mucho y me orientó me ayudó qué puedo hacer cuando un coach se me acerca qué puedo decir etcétera entonces yo conseguí este commitment estaba jugando en el Caribean en abril abril estaba jugando por allá abril y uno nunca sabe quién te está viendo jugar así que en todos los aspectos tienes que estar consciente de que cualquier persona te está viendo y puedes sacar cualquier oportunidad del torneo que menos tú te lo esperas y luego de eso me llegó un email del assistant coach que le interesó mucho que quería verme quería una llamada entonces pues tuve una llamada y sinceramente los coaches de allá uno escucha un coach de la universidad y uno se pone súper nervioso la realidad es fluir sé tú y tuve las llamadas con él y voy a ser sincera yo tuve esa fue mi peor llamada con ese coach esa fue mi peor llamada yo estaba volviendo de un juego de baloncesto y estaban todos los nenes chiquitos gritando en el fondo yo colgué y empecé a llorar después volvimos a llamarnos perdí la conexión horrible tras que él me dijo una hora yo tardé en llamarlo como media hora horrible yo dije él no me quiere soy lo más irresponsable que hay soy bien desorganizada y después de la nada pasaron unas semanas pasaron como dos semanas me llegó el mensaje que querían una visita oficial y yo él está bien entonces pues después de ahí tuve una visita oficial y con la NCAA si no me equivoco no pueden ser más de 48 horas que puede estar en la universidad así que eso fue llegar muchas reuniones tuve reuniones con con orientadores de la universidad personas del área de lo que quiero estudiar y básicamente todo fue orientación información 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 y volviéndose loco entonces después volví a Puerto Rico y a la semana no a la semana o al mes ahí decidí que se hará la universidad realmente es súper bueno ¿tuviste otra oferta? digo no tienes que mencionar de dónde pero ¿tuviste otra oferta? pues tuve acercamiento tuve acercamiento y ofrecimiento de otras visitas oficiales pero la realidad es que una oferta sí oficial no yo yo acepté la universidad yo acepté Johnstown por una por la oferta que me estaban dando es súper buena el ambiente el assistant coach es de Puerto Rico Jesús Echeverría el assistant coach es y es un ambiente súper familiar y entonces tienen lo que quiero estudiar la gente yo sigo todas las páginas de la universidad y yo veo las cosas que suben y es wow de verdad me imagino ahí lo único que no me imagino mucho es como que el frito pero eso te iba a mencionar el frío y estar lejos de casa ojalá estás preparada para eso o te estás tratando de preparar para eso sé que me va sé que me va a dar en algún punto decir quiero volver para casa voy a olvidar la universidad me voy a una Puerto Rico desde allá sé que eso me va a pasar yo estoy segura yo soy súper cercana a mi familia pero son mis estudios me están pagando estoy haciendo lo que me gusta así que yo sé que yo voy a aguantar entonces lo del frío eso es lo que uno se acostumbra y yo sé y hablanos claro termina termina primero termina disculpame tranquilo yo me considero súper independiente así que yo sé que yo voy a estar bien por allá y hablanos claro tu mamá está preparada o tú crees que no está preparada eso sí que no yo creo yo creo que yo voy a volver de los cuatro puedo estar tres años y medio por allá y ella todavía va a estar mal ella yo no me la imagino volviendo yo sé que vamos a ir juntas para allá yo no me la imagino volviendo sola es posible que las dos se queden llorando porque sí pero ella ella va a llorar como por cuatro personas juntas este no pero yo creo que es bien importante verdad la adaptación obviamente el hecho de tener a Jesús en el coaching staff pues ayuda a que esa adaptación pues se dé un poquito más fluida si hay algunas otras jugadoras extranjeras que sean de otros países entre otras cosas eso te va a ayudar también además de que sabemos que hay otras jugadoras puertorriqueñas que también se comprometieron con el programa y que aunque no vayan en este este año vayan cayendo en otros años subsiguientes pues también este va a tú vas a abrir el camino pero las muchachas van a llegar allí pues va a ayudar también a que por lo menos se puedan comer dos o tres tostones juntas y verdad y hablar un poquito de tomarse un cafecito de Yaucón o algo así o algo así o algo alto ella es de San Lorenzo ella bebe de la hacienda Muñoz ese es el de ese es el oficial de ahí de San Lorenzo ese es el de casita este oye Darío y por qué ella no nos cuenta por qué no nos cuentas un poquito de esa experiencia con la selección de Puerto Rico oye que diste mucho que hablar cuéntanos de esa gran experiencia pues sinceramente cuando yo empecé las captaciones éramos jugadoras de todo Puerto Rico ya más de 300 jugadoras al principio y cada vez que me llegaba un email de que me aceptaban para la próxima etapa eso era ellos están bien como que yo yo realmente yo no confiaba en mí en la realidad y yo voy a meterle el coach sí yo he dudado mucho de mí en la realidad pero ya he trabajado en eso ya no es así entonces poco a poco cuando ya éramos menos llegamos a ser 24 jugadoras ya yo me lo iba creyendo ya iba confiando en mí entonces entre las jugadoras obviamente siempre tratábamos de que no pero en el fondo de cada una siempre estaba esa rivalidad que tú decías ella ella puede ir por mí y en el fondo tú decías como que yo de verdad quiero hacer lo mejor que ella y por más que uno decía no no ella se lo merece pues uno no lo quería más entonces en esos viajes cuando yo escuchaba a la gente decirme ah cuando tienes la bandera en el pecho y escuchas ese himno se siente brutal y yo exagerado verdad como que por Dios pero la realidad es que no yo me acuerdo la primera vez que yo escuché el himno a mí se me movaron los ojos y yo aguantándome yo así porque yo decía pero te hay que hay muchas cámaras me tengo que aguantar tengo que verme profesional como que me ha dado yo decía ellos tienen que pensar que yo viajo desde los 5 años que yo llevo aquí toda mi vida así que esto la realidad es que es súper drenante esa es la realidad es súper drenante llega un punto que uno dice cago aquí me quiero ir quiero llegar a casa me pasaba llamándome a mi mami búscame pero cuando uno vuelve uno piensa en el crecimiento y la experiencia todas las personas diciéndote felicidades viendo esos posts y te dan más ganas de seguir así que comparado mi primer viaje al último ha sido un mega cambio mentalmente ya estoy preparada para otros próximos así que en verdad es lo mejor la oportunidad de la exposición también estoy seguro que que los coaches que te vieron durante esos torneos pues también dicen contra son una jugadora que a lo mejor nos haría falta en el programa de nosotros tú sabes que siempre siempre es bueno tener exposición mientras más exposición uno tiene pues mejor todavía verdad porque se da se da a conocer y mucho mejor cuando estamos representando al país cuando estamos dándolo todo porque verdad las cosas aquí que dicen que la juventud está perdida o que dicen que no hay futuro o que dicen que pues ya los muchachos no quieren este representar al país pues mira hay un ejemplo de una muchacha que se levantaba todos los días este con deseos y ganas de ser mejor jugadora de voleibol y poner la bandera de Puerto Rico en lo más alto que pudiera y conociste jugadoras de otros países como fue esa experiencia pues conozco jugadoras llegué a hablar con jugadoras de otro equipo de México de República Dominicana de Cuba pero así hacer una amistad llegué a hacer amistad con gente mexicana pero no jugadora porque todos los todos los viajes a cada equipo le asignan como una persona que orienta al equipo entonces el último viaje todas nos hicimos súper súper cercana de la ficha que nos tocó a nosotras y nosotras a veces testeamos con ella así que yo tengo tengo amistades de México que le dan like a mis cosas y es una amiga de ay ¿de dónde era? de San Lorenzo no la bandera era azul y blanca Guatemala 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 es una amiga de Guatemala y he hablado con ella súper así que le vamos a enviar a la hora un saludo a toda esa gente de México que está viendo esta entrevista porque están siguiendo y de Guatemala que están siguiendo a Gabriela gracias por apoyar a Gabriela también y acuérdense buscar las redes de de Youngstown State para que también la sigan durante su carrera universitaria claro que sí claro que sí espérate nosotros nosotros siempre tenemos que tirar candela y yo quiero saber quién es cuál es la rivalidad más fuerte de Cowboys Private en términos de si van a jugar por ponerle un clásico contra quién es ese juego que siempre se tienen ganas y que ese juego no se puede perder sinceramente Radiance de calle desde siempre desde siempre este año no le hemos logrado ganar pero los últimos dos juegos que hemos tenido han sido súper buenos así que yo tengo fe de que el próximo eso va a ser de nosotras me lo sospechaba te lo sospechaba el barrio sí sí por la región porque básicamente Radiance tiene un buen programa también de 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 me sospechaba que será que será la rivalidad y vamos en la misma liga entonces antes antes de yo entrar al equipo siempre era Radiance ganando Radiance el tiempo le ganaba a CPS pero siempre eran juegos de tres sets larguisimos entonces yo entré el ese año esa liga la perdimos y después otros dos años lo ganamos y este año estábamos buscando a la tercera y no lo podemos conseguir pero esos juegos contra ellos son de que tú puedes escuchar a mi coach decir podemos pelear contra cualquiera pero contra ella es negativo muy bien muy bien un cruce un cruce en la voz el líder entre Radiance y CPS en el Sweet Sixteen tú dices caliente candela yo quiero estar ahí si me dan un micrófono lo hago la transmisión también cuéntame cuéntame del coach estábamos hablando de coaches y yo quiero saber quién es el coach que tú entiendes que más ha influenciado en tu desarrollo como jugadora este verdad yo sé que siempre hay más de uno que tiene influencia pero si tuvieras que escoger uno ¿cuál sería? para mí todo ha sido súper bueno pero escoger un coach para mí se me hace súper fácil y es Papo García él tiene un buen ojo yo no sé que él hace él hace magia con la jugadora y cuando él dice ella puede ser medio ella puede ser colocadora es que de verdad puede ser medio puede ser colocadora a cualquier posición lo que él diga y él él de verdad ama su trabajo él ama su trabajo y tú lo ves todo el tiempo feliz pero eso sí dentro de cancha sonrisa eso es difícil pero ese coach él ha logrado para mí lo que nadie ha logrado cuando están jugando contra Radiance no hay mucha sonrisa cuando están jugando contra Radiance yo me acuerdo un juego que tuvimos lo perdimos y yo fui a donde él y yo le dije ¿por qué te hiciste eso que hiciste en el juego? y me dijo yo te quiero mucho pero yo voy para mi equipo y se la tuve que dar en la realidad entonces él y yo tenemos esta relación súper buena siempre me está diciendo cosas bien lindas siempre estamos hablando él siempre me dice Gaby este es tu equipo en la liga y siempre estamos así pero cuando se trata en en cancha él dice tengan que ir con la azul no ataquen para donde está la azul y es como si no nos conociéramos te pregunto ya que estamos hablando un poquito estamos un poquito ahí al ladito de lo que es también ya ya la temporada de clubes ¿qué expectativas tiene la temporada de clubes ahora ya cuando terminemos noviembre ¿qué expectativas tienes? pues el año pasado mi equipo la realidad es que tú escuchabas Criar 16 y eso era un buen equipo que tenías que tener cuidado para mí el año pasado nosotros tuvimos un súper buen año y este año solamente tenemos una jugadora más adicional y el equipo todas han mejorado todas 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 y cada una está en equipos top ahora mismo de la escuela hay jugadoras de Notre Dame de San Francis de Radiance CPS y sinceramente tenemos un súper buen equipo ahora mismo no sé qué cambios hay en los demás equipos he escuchado que hay otros que tienen buenos cambios pero la realidad es que mi equipo va a estar súper bueno este año y estamos trabajando súper duro prácticas de pueden ser de tres horas salimos de la cancha podemos salir a las diez y media de la noche de la cancha podemos empezar ahora a practicar cuatro días a la semana físico así que nosotros estamos ready para lo que sea muy bien muy bien muy bien brutal mira nosotros queremos pues obviamente no queremos cerrar esta entrevista sin antes que tú le puedas enviar un mensaje especial a todo ese corillo de CPS que está apoyándote que va a ver esta entrevista que se van a meter a las canchas con camisas que digan a ti este y cosas así y pues obviamente tírale tírale tu mensaje tírale dale dale el agradecimiento al corillo de CPS pues la realidad es que aunque ellos no lo crean escuchar un Gabriela Machín eso para nosotros eso es un ánimo es como que ponme la bola porque él está gritando por mí yo lo voy a meter por esa persona así que aunque ellos no lo crean maybe no están tocando el balón pero influencian mucho en el juego en la motivación del equipo así que yo les doy las gracias a todos ellos y que sigan yendo al juego brutal brutal super oye Machín pues muchísimas gracias por estar aquí sabemos que tienes otros compromisos ahora ya que estás en el torneo estamos en el ya está corriendo el torneo de tu escuela de tu de tu colegio no te vamos a quitar mucho tiempo pero estamos bien agradecidos de verdad de todo lo que ha hecho lo posible para estar con nosotros sabiendo de que no es fácil no es fácil ser al estudiante atleta no es fácil pero lo estás haciendo sacando de tu un poquito tiempo para estar con nosotros de verdad se te agradece un montón y te felicitamos por todos los logros y que te sigas obteniendo muchos logros más y compras todos tus méritos tus sueños Darío yo quería cerrar a ver si si Gabriela tiene un apodo dentro de la cancha o algo si tienen algún apodo además de Zulda o algo así me han dicho Zulda Machin ese es bien que se me ha pedido y el más que me dicen por ahí es Máquina la máquina Machin la máquina la máquina ya sé ya sé cómo lo voy a poner el video YouTube la máquina de CPS ya está nosotros tenemos tenemos que tener los tenemos que tener los nicknames de la gente para cuando hagamos las transmisiones pues me entiendes tirarle con el nickname ahí muchas gracias gracias por tu gracias por tu tiempo y obviamente te deseamos lo mejor durante este durante lo que quede temporada mucho éxito a ti a tu equipo este y también en la temporada de clubes y sobre todo representando a Puerto Rico y alcanzando tus metas profesionales en la universidad ya el año que viene te vamos a seguir de lleno así que ojalá ahí podamos tenerte también después cuando estés ya en la universidad tenerte en algún momento en entrevista y que nos cuentes cómo ha ido tu primer año de competencia ya muchas gracias me viste llorando para ese momento quiero volver a la casa pero yo sé que tu mamá yo sé que tu mamá va a estar llorando en ese momento un saludo a tu mamá también y gracias gracias por dejarnos por dejarnos hacer esta entrevista así que nada corillo si ustedes quieren seguirnos por favor sigan a IQ Volleyball TV denle subscribe en YouTube sigan la página de IQ Volleyball TV en Facebook y en Instagram y si quieren seguir a Gabriela Machín la máquina zumba tu red o por lo menos el IG g.machín ya está la máquina la máquina tenemos que cambiar tenemos que ponerle aroba a la máquina aroba a la máquina aroba g.machín ahí está ya está ya está oye gracias corillo recuerde compartirlo comentar seguir a la máquina seguirla ok gracias por todo corillo silla chau chau chau